Sí, en realidad el segundo bono que se paga, el primero fue en diciembre, el segundo va con la liquidación de enero. Así que los que están cobrando la jubilación de enero ya tienen liquidado el bono que corresponde a enero. Que recordemos es algo así, ¿no? Como decíamos, hay que llegar hasta 19.000. Sí, ha habido muchas consultas con respecto a eso, porque encuentran que muchos jubilados ven que el bono que están cobrando no es de 5.000, es de 4.000 o es de 3.000. En realidad es la diferencia hasta, de lo que ellos cobran, hasta los 19.068 pesos que es el monto de la jubilación mínima. Y el que cobra más de ese monto ya no lo cobra. El que está cobrando, más claro, ya no lo cobra. Tampoco el que tiene dos beneficios. El que tiene dos beneficios no cobra el bono, cobra solamente el que tiene un beneficio y con un haber que no supere los 19.000 pesos. Bueno, esto vale la pena aclararlo, ¿no? Que no supere los 19.000. Y va a cobrar la diferencia hasta llegar a los 19.000. Así no llega a 19.000, pero tenga dos beneficios, tampoco lo cobra. No, si tiene dos beneficios no, solamente el que tiene un beneficio. Bueno, por eso yo creo que las consultas más que nada pasaron por ahí, ¿no? Sí, pasaron por ahí. La confusión vino por ese lado. Mucha gente vino pensando que tenía que cobrar el bono y no lo tenía liquidado. Pero a veces la otra confusión es que se da que tienen descuentos en el haber que cobran. A veces tienen crédito y ellos se creen que están cobrando la mínima. Pero en realidad están cobrando más de la mínima. Lo que pasa es que tienen descuentos de crédito o otro tipo de descuentos. La cantidad, si se pudiera tener más o menos una noción aquí, que dependen de esta UDAI, ANSES, de jubilados que acceden a los bonos. De 5, de 4, de 3, de 12, ¿tiene más o menos? No, de acá, de la localidad, del departamento, no tengo el número exacto. Tendría que ponerme a buscarlo. Pero bueno, han sido más de 4 millones de jubilados que están cobrando el bono. ¿En todo el país? Sí, en todo el país.